Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 4 de junio se va a disputar el Gran Premio de España, la séptima competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos será en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona como quieran decirle precisamente en la localidad en la localidad en la localidad barcelonés Montmelón España Y bueno, y también quería decirles que para esta nueva versión 2023 del Gran Premio de España vuelvo a apostar por la victoria por el piloto español Oriundo Asturias Fernando Alonso o sea el piloto local para que por fin pueda obtener acá su victoria número 33 que espero que la pueda lograr en esta ocasión después de la mala estrategia que tuvo en el Gran Premio, en el reciente Gran Premio Mónaco y bueno, y al mismo tiempo también voy a apostar por Max Verstappen para que siga en su camino de convertirse en tricampeo mundial para esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós, camifuera, chao